Hola que tal hermanos como estan? Bienvenidos a otro video y pues bueno El dia de hoy les voy a enseñar como se hace el minigame de Fishing Traveller Ademas de que los voy a ayudar a conseguir el set de pesca Porque al mismo se consigue el de Angler Y pues bueno vamos a comenzar Y bueno para este minijuego vamos a necesitar un nivel de 15 de Fishing por lo menos Y bueno realmente este minijuego es muy sencillo Lo unico que van a necesitar van a ser unas cuantas ropes Osea las van a perder por lo general van a querer comprar quizas una 100 en total o algo asi Y ademas van a querer comprar unos cuantos miles de Swamp Paste para el minigame Tambien hay un metodo para usar cubetas pero solamente es en cierto momento Y la verdad es que casi nadie lo usa Entonces me voy a ir por lo sencillo y lo facil para sacar esto Y bueno va a haber diferentes formas de llegar a este juego La primera y la mas facil va a ser usando aqui en el simbolo donde estan las quests Nos vamos a meter aqui a los minigames Y vamos a buscar Fishing Traveller que debe estar en la primera lista aqui Y le vamos a poner teleport Ese teleport nos va a llevar justo afuera del minijuego Que se encuentra aqui en Port Cazard Justo aqui Y pues bueno que otras alternativas tienen para llegar aqui Si no pueden usar este teleport por alguna razon Pueden usar la Ardunch Cloak que los va a dejar aqui arriba del monasterio Y simplemente van a bajar aca Otra de sus opciones podría ser usar un Fairy Ring Con el codigo DJP Para llegar aca arriba y simplemente bajar Y bueno otras alternativas que pueden tener Podría ser un teleport a Nightmare Zone Con igual con aqui con estos teleports O a Yanil O a Duel Arena O incluso hasta Ardunch Si quieren Y bueno este juego se puede hacer solo Pero realmente lo vamos a querer hacer en el mundo sugerido Que va a ser el 370 como lo ven aqui Siempre chequen nada mas que en el mundo Que piensen Diga esto Diga Fishing Traveller Porque si no pues puede que haya cambiado No creo pero bueno puede ser Y bueno ya estamos aqui Entonces que es lo que vamos a hacer Pues simplemente vamos a querer tener en nuestro inventario Swan Paste y algunas ropes Y bueno aqui hay un banco que podemos utilizar Siempre que queramos Es un chest Y bueno para entrar al minijuego Lo unico que tenemos que hacer es Ir aqui a la derecha del puerto Meternos aqui Y subir al barco Aqui simplemente podemos bajar aqui Por estas escaleras Y bueno vamos a estar en el area de espera Igual arriba pero bueno Aqui solo sale un bote cada 13 minutos Entonces tendremos que esperar Yo ahorita vi que acaba de salir el barco Entonces bueno voy a esperar Y los veo cuando vaya a empezar el juego Y bueno por ejemplo aqui ya acabo el juego pasado Y vemos como llega toda la multitud Y ahi viene de regreso Hacia el barco Porque cuando acaba el juego Solamente tienen un minuto para regresar aqui Antes de que empiece el nuevo juego Y luego bueno tendrán que esperar Otros 13 minutos para que empiece otro Aqui como ven de repente En el chat de abajo Van a poder ver cuanto falta Para que empiece el juego Va a decir 30 segundos Luego 20 Luego 10 Y bueno así va a empezar el minijuego Vamos a ver como partimos Hacia Shipyard Y pues bueno ya que estemos aqui Vamos a empezar a A ayudar Miren vamos a ver muchisimos hoyos En las paredes Por todos lados Tenemos una barra de actividad Esa barra si llega a cero Nos van a patear del barco Aqui lo unico que hay que hacer Es picarle al hoyo Cuando salga agua Vamos a hacer una animacion Claro tienen que picarle rapidamente Si no alguien mas lo va a llenar por ustedes Asi se tiene que ver Y su barra de actividad va a subir Aqui tambien desde el lugar Que estan parados Pueden picar los de los dos lados Que tienen Pero tienen que ser rapidos Realmente es un minijuego Muy antiguo ya Tiene muchos años Y sin actualizaciones realmente Entonces el unico chiste Nada mas es tapar los hoyos Y conforme vayan tapando los hoyos Bueno su barra de actividad Simplemente va a seguir subiendo Y bueno por ejemplo Aqui ya tengo mi barra Al 100 de actividad Obviamente la tengo que estar manteniendo Pero bueno Aqui voy a aprovechar Para enseñarles algo Tambien hay algo que tienen que saber Que es muy importante Y es que para que traemos las ropes Las traemos por esto Aqui podemos ver Que aqui arriba dice Abajo de la barra de actividad net Y dice ok Cuando dice que esta ripped Osea con letras rojas Y otro mensaje Significa que va a estar rota Miren de esa forma Y bueno estas redes son importantes Porque entre mas esten activas Sin que se degraden Van a pescar mas Aqui nada mas le ponemos esto Para repararlo Nos va a dar un poco de experiencia En crafting No se emocionen No es mucho Pero la vamos a reparar Igual nos va a llenar la barra de actividad Lo importante es que Entre mas pesquemos Obviamente estos son los peces Que pescamos para todos Los integrantes que estan aqui Pero bueno Simplemente con usar esto Vamos a poder repararla Y van a consumir ropes De nuestro inventario Pero bueno Asi se repara Esto es solo una alternativa Si lo quieren hacer Pero algo que tienen que tener Muy presente Es que esta red Tiene que decir ok Cuando acabe el juego Y bueno Lo importante que tienen que saber Es que si acaba el juego Y la red esta rota No van a recibir Ningun tipo de premio Ni pescados Ni nada Y pues bueno Esto nada mas es una alternativa Pero bueno Es mucho mas comodo Simplemente llenar los agujeros Y bueno Este minigame Funciona parecido a Pest Control Y a eso me refiero Que con que tengas algo En tu barra de actividad Cuando acabe el juego Puede ser aqui en rojo Puede ser en amarillo O en verde Vas a recibir tu premio De cualquier forma Realmente no afecta Que tan llena tengas la barra Según el premio Que te van a dar Simplemente es acabar el juego Y bueno Por ejemplo Aqui podemos ver Que ya falta Dice Under one minute Entonces falta menos de un minuto La traduccion Entonces aqui podemos subir Si alguien quiere Si no pueden quedarse abajo No importa Y pueden ponerse como ellos A intentar reparar las redes Porque como les digo Miren cuanta gente hay aqui Porque lo que mas nos importa Es que justo cuando acabe el juego La red este bien Si por alguna razón Llega a estar rota En el momento que acaba el juego Adios a todo lo que pescamos Adios a los doce minutos Que hicimos No van a recibir nada Del set de Angler Ni tampoco ningún pescado En recompensa Y pues bueno Asi se ve Cuando acabas el juego Te lleva de vuelta Hacia Port Cazard Y aqui tienen que ser rápidos Porque tienen menos de un minuto Como les digo El juego empieza Un minuto tras otro Vamos a aparecer aqui Y vamos a ver aqui Una red de pesca A la izquierda Simplemente le vamos a picar Vamos a ver que nos sale Y bueno Vemos que nos sale esto Con un click Lo podemos mandar todo al banco Y bueno Ya no va a haber nada que recoger Y simplemente podemos Volver a subir al minijuego Aqui O pueden ir al banco Rápido a tomar otras redes O tomar mas Swamp O lo que sea Y volver a entrar Y bueno Ya estan dentro del juego Y bueno Otro buen consejo Que les voy a dar Que les va a ser Muchisimo mas facil Este minijuego En lugar de estar picando Y que se esten ahi Como mareando Aqui arriba a la derecha Pueden desactivar esta opcion De que este asi como cambiando Y simplemente se va a quedar Estatico Basta con quedarse picando Nada mas un lugar Y lo van a lograr Muy facilmente Llegar a lo que Tienen que hacer Pero bueno Si les gusta un poco La emoción del mar Siempre pueden volverlo a activar Y sentir como si estuvieran En el mar Y pues bueno Un juego mas que acabamos Y vamos a ver si nos toco algo Ojala que si Ok nada Pero bueno Cuando les llegue a tocar Una pieza La van a poder encontrar Igual aqui Cuando busquen Y bueno Vale la pena hablar Sobre este Anglers Outfit Que es por lo que Todos estan en este Minijuego Por lo que todos Se meten tantas horas Y esta es la razon Porque cuando la estemos usando Es parecido como al set De Mining Al Prospector Por cada pieza que usemos Nos va a dar un bonus Cuando estemos pescando En este momento Llegar a 99 O simplemente subir De forma mas eficiente Va a ser la mejor opción Cada pieza nos da Un cierto porcentaje Y bueno El set completo Nos daria un 2% Pero bueno Cuando estamos usando Todo el set completo Nos va a dar un .5 mas Entonces va a ser un 2.5% Por estar usando Todo el Outfit De Angler También tienen que saber Que para poder usar Cualquiera de las piezas Van a estar un nivel De 34 De Fishing Por lo menos De ahi en adelante Y bueno Cuando estemos sacando Este traje Hay una posibilidad Una en cada de 8 juegos Que nos toque Una pieza única Me parece que te pueden Tocar duplicados Pero la logica Es que por cada uno De 8 juegos Es la medida como Real De posibilidad De que te salga Una pieza diferente Entonces mas o menos En promedio Van a estar aqui Si tienen la suerte Promedio Uno en 8 Van a estar casi 7 horas Aqui sacando este set Pero bueno Si van por 99 O a pescar Minos Va a ser la mejor opción Para ustedes Y bueno Que son los Minos Se preguntaran Muchos ya saben Porque por eso estan aqui Pero para los que no sepan Son estos pequeños pescados Que podemos pescar Con nivel 82 De Fishing La unica forma De pescar estos Es en la Fishing Guild En una plataforma Aparte De la que vemos Y solamente se puede acceder Cuando tenemos Todo el set De Angler equipado Y bueno Estos Minos Nos van a dar 26.5 de experiencia Por cada vez que Atrapemos algunos Minos Que pueden ser Entre 10 y 14 Y bueno El lugar donde estan Para pescarlos Cambia cada 15 segundos Entonces tenemos Que estarnos moviendo Bastante Y bueno La magia de esto Es que podemos Cambiar 40 Minos Por un Raw Shark Y esto resulta Ser mas facil Y mas conveniente Que pescar los Sharks Porque resulta Que podemos hacer Mas dinero por hora Aqui estan como Los rangos Que podrian esperar Según su nivel Desde 82 de Fishing Los Minos Que podriamos conseguir Por hora O esperar conseguir Por hora Y estos son los Sharks 375 por 15 mil Minos Por ejemplo Esto nos da un total De 40k de experiencia A la hora Y un promedio De 318k la hora En monedas Al igual Aqui podemos ver Según los niveles Como va aumentando La experiencia por hora El dinero por hora Y los Minos por hora Todo por hora Y bueno hermanos Si te gusto el video Te fue util No olvides suscribirte Y recuerda que en mi canal Podras encontrar Todas las quests Y todas las guías De 1.99 Ademas de mucho contenido Como de este tipo Y pues bueno Nos vemos en la proxima Bye